Este corrido que canto El monarca es muy alegre, de la vida anda gozando El rodeado de mujeres, lo miran de vez en cuando En un lugar color gris, con el estéreo tocando La vida es pa' gozarse, es lo que dice el monarca Mientras traigamos dinero, que nunca nos pese nada Que retumes acordeón, con canciones vida prestada Andándome yo paseando, por tierra de Bakersfield En el club de la movida, me encontré una morenita Que tiene sus ojos chinos, que a mi tanto me fascina Desde que estaba pequeño, soñaba ser alguien grande Para ayudar a mi madre, y nunca nada le falte Para mi es un gran tesoro, que no la cambio por nadie Saludos a Michoacán, y el pueblo de Zumpimito El monarca se les va, acompañado de amigos Que se encuentran por la sierra, de los Estados Unidos